Esta escena, yo me pongo ahora mismo que tengo aquí el teclado entre las piernas y esto hace así. Mi opinión general es que este juego va a ser una pasada, ¿vale? Lo primero que tengo que decir es que a mí me flipa mucho, me parece que va a ser un juego muy interesante. Creo que no va a estar completo al 100%, porque este juego está licenciado para F1, F2 y F3. Me temo que solo vamos a poder disfrutar visualmente la F1. Podremos ver los resultados de la F2 y la F3, pero no podremos gestionar los equipos, ¿vale? Otro problema que yo veo, no podremos tener nuestro equipo avispados dentro del F1 Manager por ahora. Vale, empezamos ya aquí con los gráficos, ¿veis? Esta escena, yo me pongo ahora mismo que tengo aquí el teclado entre las piernas y esto hace así. Está subiendo y se va. ¿Cómo se ve tan bien esto? Aquí tenemos las estrategias, podemos cambiarla. Tenemos Strategy View, Car o Track. Tenemos tres vistas, ¿vale? La de estrategia, la del coche y la del circuito. Aquí podemos editar cuándo queremos que entre a boxes. Entonces, esto está con toda la tipografía de Fórmula 1, bien ordenadito, con toda la información aquí arriba. Fijaros, aquí arriba la información. Aquí, aquí todo muy claro, ¿vale? Todo muy claro, todo visualmente muy bien. Las radios. Ahora va a ser con audios de radio reales. Aquí vemos que los coches tienen fallos, pues es normal. Tienen fallos mecánicos y abandonan. Aquí tenemos todo lo que podemos cambiar de alerones, de baja velocidad, de performance, aceleración, frenos, motor, todo, todo. Esto se puede tocar todo. Tenemos todo el overlay F1 real, todos los intervalos de segundos, bien. Nivel de airs. Peso ahora mismo. Desgaste neumáticos. Temperatura. Lo agresivos que somos. El fuel, cómo estamos pisándole. La diferencia que tenemos con respecto al otro. La diferencia con el resto. Si atacamos agresivos, estándar, light o conservador para intentar aguantar neumático o desgastar neumático e ir más rápido. Temperatura. Los minutos que tarda en llover. Todo, todo, todo. La hora. Todo, todo, todo. Me encanta. Tenemos la cámara interna. Tenemos el de standings. Lab history. Tire history. Eventos. Podemos ver en cada momento cómo está la carrera. Cómo cambian las posiciones. Fijaros la salida, cómo hace el zoom. Zoom muy real. Esto sí que lo veo como real. Aquí tenemos el circuito de Baku. Tenemos el mapa. Tenemos la clasificación. Justo acaba de escucharse Alonso decir copy. Es decir, sí que son audios reales. Si lo mantienen en inglés y el texto sale en castellano, ¿os sirve? A mí me sirve. Pero que todas las voces serán en castellano de los pilotos, ya os digo yo, que no va a ser así. A no ser que sean voces random. Aquí tenemos una lucha entre Oconi y Alonso. Y aquí pone, le están dando órdenes de equipo. Le dicen a Alonso que no luche con su compañero cuando a Ocon le han dado la opción a que pase. Mira lo que ha dicho Alonso. I hear you, ¿eh? A ver cómo lo dice. No he escuchado decir nada, ¿eh? Gocha, mira. Eso no lo dice, ¿eh? No todo lo dice. Me parece guay que lo saquen el 25 de agosto. Más que nada porque tenemos dos meses para exprimir el F1-22, ¿vale? It runs on the Unreal Engine. So the visuals, yeah. Vale. Por eso va tan bien el juego visualmente porque está en la programación Unreal Engine. Fijaros cómo se ve. Pues imaginaos este juego que es de simulación de un manager que no es nada de conducción real. Vale, aquí tenemos más imágenes. Vamos a ver también. Esto es la carrera en sí. Vemos cómo están con Ocon. Qué casualidad, ¿no? Con Ocon. Aquí está adelantando a Hamilton. Hamilton. Vemos que está yendo a un nivel más alto que el medio. Es decir, está tirando. Ahora mismo aquí veis. Vale, pues ahí tenemos la información. Aquí tenemos delante a Hamilton y Russell peleando. Esta cámara sí que se ve real. Menús entre carreras, ¿eh? Tenemos la posición actual del Mundial de Constructores y de Pilotos. Tenemos el coche 1 y el coche 2. La puntuación también de sus estadísticas. 85 para Alonso, 84 para Ocon. Dice que quedan 11 días para la carrera de Baku. La ronda 8 de 22. Aquí tenemos próximos eventos. Obligaciones de sponsor. Los ojeadores. Me parece, me parece, que hay una cosa que me falta. Pero veo el juego muy serio. ¿Y sabéis qué pasa? Que yo en Motores por Manager me molaba mucho lo del salseo. Creo que va a ser un juego más serio en ese aspecto. Bueno, aquí tenemos cómo pasan los días. A ver, vamos a ver los eventos, cómo son. Ahí está, dentro del evento. Bueno, esto es dentro del... Sí, aquí tenemos la decisión. Mira, por ejemplo, aquí es cuando está ojeando otros pilotos, ¿vale? Le está diciendo cuánto tiene contrato, lo que cobra. Todo esto es muy económico. A mí me mola mucho, ¿eh? Me mola mucho. Es más serio, pero también está guay. Ya veis, aquí tenemos la previa. Tenemos las zonas de TRS. Tenemos que ver en qué vamos mejor del circuito. Por ejemplo, top speed, aceleración. ¿Ves? Aquí tenemos un montón de atributos del coche que tendremos que tener en cuenta a la hora de saber, dependiendo del circuito, su coche se adaptará mejor o peor. Y también las mejoras que tengamos y las piezas, habrá que cambiarlas dependiendo del circuito. Eso también, acordaros de eso, ¿eh? Muy importante. Aquí tenemos los resultados de la última carrera para también tenerlo. Aquí tenemos los objetivos. Los objetivos de vuelta rápida nos dan dinero o no. Los incentivos por ganar, por hacer vueltas rápidas, por hacer mejores tiempos que otros. Como molan los overlays, pero están por detrás, ¿eh? Aquí podemos simular también Q1, Q2 y Q3. Se pueden simular, ¿vale? Aquí tenemos la estrategia antes de empezar la carrera. Está eligiendo la estrategia aún estando en boxes, ¿vale? Es decir, no está en parrilla de salida. Me mola esto, tío. Estás en boxes, tocando el coche, tú cambiando la estrategia. Esto me mola mucho, porque te pone en situación. Como podéis ver, manejamos los dos pilotos. Yo quiero que salga ya este juego, tío. Necesito que salga ya. Lo necesito mucho, tío. Cámara de dentro, ¿eh? Cámara on board. Cámara de atrás. Cámara de dentro de la lateral. En cualquier momento podéis pausar el juego. Yo soy el jefe, vosotros mis ingenieros. Y necesitaremos de trabajo en conjunto, ¿vale? Otra cámara interesante. Cuando queremos pasar rápido a la acción, vemos esta cámara de arriba. Y también nos ahorramos un poquito de tiempo a la hora de ir viendo lo que está pasando. Aquí tenemos todas las partes del coche que vamos a ir mejorando. Y cómo tenemos esos datos de las Gs de curva, top speed, lo que nos mejora, ¿vale? Aquí está muy guay esto. Esto es cuando instala las mejoras en un coche o en otro. Este ha sido el resumen de F1 Manager que sale el 25 de agosto. Si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like, suscribíos al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Sed buenos, pero no demasiado. ¡Suscríbete al canal!